Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Les saluda Connie Pineda desde la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, California. Quiero compartirles unas deliciosas empanadas de harina de maíz, maseca y frijoles negros refritos. Acá tenemos ya nuestro comal calientito y vamos a empezar. Aquí está la masa ya bien amasadita, lista para tortear. Así que vámonos haciendo las empanadas de masa de maíz. Le hacemos un oito así y a la tortilla, luego le colocamos el frijol. La redondeamos muy facilito. Gracias por unirse a mi video, gracias por darle like y compartir estas deliciosas empanadas de frijol refrito, frijol negro. Es muy facilito cocinar, solo tenemos que tener ese deseo, ese deseo de hacer. comida en casa. Sale más económico y sale más delicioso porque le aplicamos nuestra sazón, nuestro sazón y qué más, comer en casa. Nos ahorramos tiempo, le damos amor a nuestra familia por medio de la cocina, por medio de la comida que hagamos en casa. No se necesita mucho tiempo para cocinar. En poquito tiempo podemos hacerlo y salimos de la rutina. Eso es muy bonito porque cambiamos de idea y cada día y cada día que cocinamos en casa. Tenemos deseos de hacer cada día más y cada día más se nos va dando como un hábito bueno de cocinar en casa. Podemos deleitar una tortilla hecha a mano, es totalmente diferente. Pero hoy estamos haciendo empanadas de frijol frito, frijol negro. Necesitamos ponernos menos un poquitito de agua en la mano para darle vuelta así. Este es un video, un video que estoy haciendo directamente a YouTube. Vamos a ver en cuánto tiempo les hago estas deliciosas empanadas y se van a dar cuenta que es muy fácil, es bonito y salen con un sazón especial. Estas son unas empanadas que acostumbran a comer mucho allá en Centroamérica. La gente del campo, gente trabajadora incluso, ya en los pueblos, ya andan allí vendiendo de estas empanadas. Pero el origen de estas empanadas es de gente del campo. Son deliciosas. Compartan este video. Compártanlo, compártanlo, amigas y amigos. Apoyen el canal de La Cocina de Connie. A ver a cuántas personas llegan estas empanadas. A ver a cuántos se les antoja. Fácil, fácil, fácil de cocinar. Fácil de preparar. Solo tenemos que freír los frijoles, dejarlos que se sequen para luego que nos queden compactos. En forma de pasta. Así. Un saludo muy especial para cada uno de mis fans. Hasta Centroamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú. Guatemala, Centroamérica, arriba, 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 Guatemala, compartiendo el video de Connie, de la cocina de Connie. Empanadas de frijol negro con harina de maíz. Masa de maíz. Les recomiendo mantener en casa harina de maíz. Para cuando se les ocurra hacer algo, tienen todo ahí, ¿verdad? Es económico mantener esto en casa. Muy facilito. Facilito. Miren. Gracias a las personas que le han dado like. Le han dado like a mi canal. Gracias por suscribirse. Y si les gustan las canciones inéditas, les invito a que visiten el canal de Connie Pineda Oficial. Allí hay muchas canciones inéditas que estoy segura que les va a gustar mucho. Y compartan, compartan, compartan mis videos. Denle like. Es especialmente para ustedes. Quiero contarles que estoy trabajando mucho en temas inéditos. Y si a usted le gusta y busca una canción inédita, contácteme ahí, inbox. Y estoy en condiciones de escribirle el tema o el corrido personalizado que usted desee. Estoy en la cocina de Connie, acá echando unas, haciendo unas empanadas de más seca con frijoles fritos negros. Estoy abriendo espacio para ver a dónde puedo aplicar esta otra. Ahí estamos. Lista. Lista. Masa de maíz, frijoles fritos negros. Preparados para hacer empanadas de frijoles. Es muy bonito, es muy hermoso poder compartir con ustedes esta deliciosa receta. Esta deliciosa y fácil receta. Un bocadito chapín. Especialmente para la gente del campo. Es allá donde se utiliza, donde se consume mucho esta clase de empanadas. Ya les voy a compartir las primeras que están saliendo. Están deliciosas. Muy ricas. Muy riquísimas. Aquí estoy yo. Hola, hola, ¿cómo están? Les comparto esta deliciosa receta. Empanadas de masa de maíz con frijoles fritos negros. Con el sazón y sabor de su amiga Connie Pineda. Acá desde Costa Mesa, California. En la cocina de Connie. Ya ahorita les voy a compartir la primera que salió. Miren qué deliciosa. Vamos a compartir otra más. Totalmente invitados, amigos. Muchas gracias por unirse a mi video. Gracias por mis fans destacados. Gracias por unirse a la cocina de Connie. Que Dios les bendiga. Les deseo buen provecho. Y hasta pronto, amigos. A disfrutar una empanada de frijoles negros refritos. Con el sazón y sabor de su amiga Connie Pineda. Que tengan una excelente y bendecida tarde. Buenas noches y buenos días. Hasta donde se encuentren. Delicioso. Adiós. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias.